Hey, ¿qué pasa peña? Atenta a esta info. Sobre el SIDA se han realizado 225 películas, sobre el 11 S hay 108, de la crisis económica del 2008 225 y sobre la antigua Roma 291. Bueno, pues que sepáis que sobre el COVID ya llevamos 345 trabajos realizados en algo más de dos años, una salvajada. Este cruce de datos tan interesante, o bueno, que a mí por lo menos me lo parece, sirve para sacar muchas conclusiones que van en varias direcciones. Para comenzar demuestra un enorme interés por el tema, es decir, puede ser sin dudarlo el acontecimiento que más ha impactado sobre la población desde la Segunda Guerra Mundial. Entrada que, por cierto, tiene 2.751 películas, series, documentales o cortos que lo usan como parte de su argumento. De hecho, ya hay más contenido audiovisual del COVID que de todas las guerras menos la mundial y la fría, incluida la Guerra Civil Española y eso que se han esforzado un montón en sacar pelis del tema. Aunque, bueno, para ser honesto, la verdad de las 345 entradas que a día de hoy tiene registrada Film Affinity apenas una veintena o como mucho 30 son realmente películas con sus actores, sus 90 minutos y sus guiones. La mayoría son cortometrajes, aunque también hay mucho documental en todas las direcciones. Algunos paranoicos, otros esquizofrénicos, otros hipocondriacos. Al final, creo que todo esto que pasó sirvió para dar rienda suelta a nuestras enfermedades mentales. En fin, me dejo de rollos y vamos a repasar algunas cintas dignas de vuestra atención. Y advierto, hay de todo, desde pelis serias que abordan el tema de una manera cruda a Corona Zombies, despropósito que podría haber firmado Roger Corman. Por una cuestión cronológica voy a empezar con A la mierda el 2020. Este falso documental cuenta con supuestas entrevistas a profesionales de distintos campos, analistas políticos, historiadores, psiquiatras y con declaraciones de algunas de las figuras más trascendentes del panorama social, como la difunta reina de Inglaterra. El trabajo no es para tomarlo demasiado en serio, se trata de una sátira política que narra los acontecimientos que dieron forma al extraño año. Es posible que recordemos ese número, el 2020, como un punto de inflexión, como un cambio de paradigma o mejor dicho, una fractura entre cómo era el mundo antes y cómo lo es ahora. El docu arranca con cosas importantes que la crisis sanitaria me ayudó a olvidar o que por lo menos hizo que me resultasen demasiado lejanas. Por ejemplo, los terribles incendios que azotaron Australia a principios de ese año. También en clave de humor menciona el cambio de agenda que han vivido los Estados Unidos en los últimos 5 o 10 años. Hemos pasado de una industria cinematográfica muy conservadora a otra radicalmente opuesta que repite los mismos clichés de toda la vida, pero protagonizados por minorías. Algo que me llamó la atención en este falso docu es el hincapié que hace en el tema de la polarización social potenciada por las grandes empresas que gestionan las redes sociales. Los algoritmos de Google y Facebook han ayudado a difundir esos discursos extremistas, algo que tarde o temprano ha acabado afectando en todo el mundo. También recuerda la campaña de desinformación que lanzan los grandes partidos en los Estados Unidos y algo que mi mente ya había olvidado. Cuando Trump salió a decir en una rueda de prensa que con un poco de lejía o de desinfectante te inmunizabas de todo eso. De hecho, creo que mereció una mención especial la doctora de la Casa Blanca que cuando lo oyó mirad qué caras ponía. Es un trabajo divertido que sirve para recordar el año que pasaron demasiadas cosas. Y cambiando de tercio, no podía dejar fuera la primera película que se rodó sobre el tema de la crisis sanitaria. Su título es Sunbirth, aunque en España se tradujo como inmune. Está producida por Michael Bay, un peso pesado de la industria que tiene a sus espaldas títulos como Transformer o Armagedón, y que aquí encontró una oportunidad de hacer dinero aprovechando el foco mediático del desastre. No sé si le funcionó demasiado la corazonada. Se trata de una peli de ciencia ficción que usa el tema del virus para hablar de estados opresores, de pases sanitarios, de control y de abuso por parte de las instituciones públicas. Que sé que a algunos les parecerá muy bien, pero en 2020, con la sensibilidad de mucha gente a flor de piel, sentó bastante mal. Imagino que esa parte de la población buscaba algo que apelase a las emociones, al sacrificio y no tanto que se acercase a los discursos no oficiales. La peli, de una manera indirecta, está lanzando la pregunta de si se está aprovechando el encierro para recortar las libertades. Por si os interesa el cuento, os digo de qué va. Estamos en el futuro, no muy lejos, es el 2024. Solo un año antes, el virus mutó a COVID-23, una peligrosa cepa que tiene una mortalidad que ronda el 50%. Eso asusta a las autoridades, que implantan un nuevo toque de queda mucho más estricto. En ese contexto, y ahora viene lo bueno, un repartidor de globo tiene un pastel amoroso con una chica a la que entrega paquetes. Nunca se han visto, aunque el tipo va todos los días a su puerta a dejarle algo. ¿Qué digo? ¿Qué le cuesta a la otra abrir la puerta y acabar con esa tensión sexual? En fin, difícil empatizar con unos personajes que son tan obedientes. Un día, sin motivo aparente, la madre de la chica enferma. Es totalmente gratis porque ninguna de las dos sale de casa. Eso significa que el servicio de limpieza del ayuntamiento va a ir hasta el hogar, va a sacar a la abuelita de malas formas y la va a hacer desaparecer. Imagino que en este mundo ya no quedan médicos o se han rendido. Y si esto os parece absurdo, pues no es nada, la cinta está llena de hilos sueltos. Lejos del argumento y de la intencionalidad del director, se tratan un par de temas que merecen la atención. El prota está siendo constantemente vigilado, siempre de buen rollo por el jefe, que le obliga a llevar un GPS para así monitorear sus pasos. Da para abrir un debate sobre si entre los derechos laborales debería haber alguna fórmula que proteja la privacidad del trabajador. Bueno, siguiendo con la peli. Como la madre de la chica está enferma, también van a hacer desaparecer a la muchacha porque, bueno, porque también está mala. No, 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 por si acaso, que en este mundo no han inventado los teses. ¿Qué os parece poco sin sentido? Bueno, pues hay más. ¿Recordáis al equipo de limpieza de basura? Bueno, pues ahora se ha militarizado. En esas, que el chico tiene una idea. Para evitar el trágico destino de su amada, necesita conseguir una pulsera de inmunidad en el mercado negro. De esta manera, se inicia una frenética carrera en bici por toda la ciudad donde se pregunta a gente que no conoce de nada si le puede hacer un documento oficial falso. Qué irónico, porque eso sí que me recordó algo que es real. El escándalo de los políticos y las figuras públicas europeas a las que les pillaron con pases sanitarios falsos. Realmente, la peli, en serio, tiene cosas que podrían estar interesantes, pero está muy mal llevada y sientes que todo lo que ocurre es demasiado gratuito. Y mirad, algo que me llamó la atención es que en este mundo los inmunes no pueden infectar. Es una cinta que podría haber resultado interesante si no hubiese sido una especie de Romeo y Julieta en tiempos de pan de las demias. Ey, 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 aunque para despropósito, Corona Zombies. Cuando antes mencioné que el propio Corman podría haberla filmado, no estaba bromeando. Hace unos meses estrené un vídeo que hablaba de cuando Hollywood, aprovechando el cerrajón cultural que había entre sus espectadores y el cine de la URSS, empezó a reciclar escenas de la sci-fi soviética. Quien estuvo detrás de más de la mitad de estos pirateos fue Roger Corman, que incluso llegó a hacerse cuatro pelis distintas con el mismo metraje. Aquí os dejo el vídeo por si queréis echarle un ojo. Bueno, pues Corona Zombies se aplica esa misma técnica. La peli está compuesta por una escena original, es esta. Como podéis ver, es de lo más sencillita. En ella aparece una rubia sentada en un sofá frente a un televisor. Y este último elemento es importante porque será lo que una estas imágenes con el resto del metraje. Y si ahora os estáis preguntando cómo, el resto del metraje, bien, bien, bien. A lo Corman van intercalando esas escenas con las de una película italiana de serie B rodada en 1980 titulada Apocalipsis Zombie. En su momento, hace 42 años, ya era una cinta de explotación realizada con dos duros. Bueno, pues sobre ella han redoblado a los protagonistas para que cuenten otra historia. Una además muy tonta, con papeles higiénicos y chorradas. Pero ahí no acaba el asunto. Lo que falta para completar los justísimos 60 minutos que dura es más metraje robado. En concreto el de la película de serie Z, Zombies Stripper, que en lata se tradujo como el ataque de los zombies. No sé si en plan puritano para camuflarla o para engañar a los incautos que irían con sus hijos a verla, no lo sé. De las dos maneras es muy perverso. En fin, que es uno de los despropósitos más grandes que he visto en mi vida. Es posible que la filmación propia no llegue ni a los 10 minutos y eso siendo muy generosos. Hay más, hay más. Como guinda final a este pastel, la escena final donde la protagonista entra dentro de la película de los zombies de los 80 en la que tal vez es el peor croma de los últimos 20 años. Mirad esos deditos cortados, que lástima dan. Ah, y una última cosa. Pese a buscar las dos pelis de zombies con más destape femenino de la historia del cine para freírlas en lo poco que hay grabado de esta, tienen un puritanismo que parece que está pensada para YouTube. Atenta peña la protagonista vestida con una camiseta de tirantes pegándose una ducha. Y bueno, voy a cambiar radicalmente de tercio. Después de este metraje, que es de risa, voy con otra que creo que es la que más en serio nos podemos tomar. Ni cine de explotación, ni ciencia ficción, ni por supuesto zombies robados de otras pelis de hace 50 años. En Help tenemos un tema serio, el de las residencias de ancianos y la mala gestión que tuvieron los gobiernos sobre esos espacios. Creía que el caso en los geriátricos era un problema nacional de España, pero parece que no, que fue una dinámica en más sitios lo de dejar desprotegidos al grupo de mayor riesgo durante la crisis. No quiero ser malpensado, pero a veces pienso en lo conveniente que ha sido para los estados quitarse todas esas pensiones de golpe. Help recoge ese relato, denuncia el abandono de residencias por parte de la administración. La historia nos presenta a Sarah, una chica que a mediados de 2019 comienza a trabajar en un hogar de ancianos en Liverpool. El lugar no solo está regentado por personas mayores, sino que tienen algún que otro enfermo con problemas de salud mental. Como Tony, que tiene Alzheimer temprano. Es curioso cómo funciona esto. Como Tony tiene una enfermedad de persona mayor, le internan con personas mucho más viejas que él. Por eso, no se siente del todo cómodo y siempre está intentando huir. Un día, ya en marzo, cambia el edificio. Lo primero, exigen a la institución solidaridad y traen del hospital 8 enfermos mayores. En total, tienen a partir de ese momento 28 pacientes. De manera casi fulminante, los 9 primeros se enferman y mueren, y después, de manera paulatina, otros 13 se quedan en el camino. Al final, sobreviven 6. Durante ese proceso, veremos la ausencia de protocolos, la falta de material sanitario con el que hacer frente a la situación, y lo que es peor, la falta de capital humano. Porque no solo es que no se contratasen más profesionales, sino que los que se convertían en baja no eran repuestos. Tal vez aún no le hemos dado demasiadas vueltas a esto, pero me temo que la burocracia y una excesiva normativa ha evitado que, primero, la gente ayude como voluntaria. Y os voy a poner un ejemplo, como cuando los trabajadores de SEAT diseñaron un respirador que no permitieron en un primer momento integrar en hospitales porque no tenía la homologación europea. Finalmente, me parece que sí que se pudieron usar, pero aún así se pone de manifiesto la poca capacidad de reacción de los modelos demasiado regularizados. Volviendo con Help, es una cinta cruda, bien realizada, bien actuada y que, aparte de tratar de una manera comprometida la situación de la crisis sanitaria, aprovecha para meterse en un tema tan polémico y peliaguda como es el de la sumisión química. Recordáis que os mencioné a Tony, el del Alzheimer temprano. Pues para que no moleste, o mejor dicho, para no tener que gastar en el sueldo de un trabajador que esté constantemente encima suyo, prefieren sedarlo, anular su voluntad y dejarlo en un estado vegetativo donde ya no es una molestia. Hace poco, en mi vídeo de monos como Becky, señalaba ese problema en mi análisis junto a otros, como la psiquiatrización de la sociedad. Apartándonos de este metraje, hay más pelis que sin tocar el bizarrismo extremo juegan con la comedia y el corona. Os traigo un par de ejemplos. Cada una de un palo distinto, y ambas con elementos comunes como usar los clichés para alimentar el humor. Una de origen francés, la otra estadounidense. La francesa, titulada Calle de la Humanidad 8, presenta una comunidad de vecinos que está confinada en los primeros meses. Ahí tenemos una familia de hipocondríacos, una vieja propietaria de un bar que es alcohólica, una parejita joven obsesionada con la viralidad, un científico intentando buscar una cura y unos niños de 8 años que vivirán una anticlimática historia de amor. Y es que me cuesta y me inquieta la sexualización o al menos el romanticismo tóxico entre dos niños pequeños. Ah, y esto lo olvidaba, hay otro personaje, el portero de la finca, que es español. Ocupa el rol de vago, obediente y tipo desenfadado. Es curioso cómo se manifiesta este estereotipo en las distintas naciones o culturas. Si la peli fuese realizada en los estates, sería un latino el portero. Si fuese en España, sería andaluz. Si fuese Italia, vendría de Sicilia. Me llama la atención cómo ciertas tareas relacionadas al cuidado o al servicio, cuando no hay empresas de por medio y es un trato entre personas, siempre ocupa ese rol alguien al que se le considera que pertenece a una cultura inferior. Sobre su argumento no hay mucho que contar, clichés interactuando para dar situaciones de enredo. Si algo me llamó la atención de la peli fue una escena muy particular. Esta. ¿Qué es exactamente esta inyección? Pues mi vacuna. ¿Su vacuna? Pero si ya tenemos el COVID. No quería decir mi... mi... antivirus a base de anticuerpos. Pertenece a otros tiempos cuando la humanidad pensaba que si ya te habías pillado una enfermedad, pues no necesitas más remedio. Si tu cuerpo conoce un mal y ya lo ha combatido, no tenía demasiado sentido incentivar ese sistema inmune con un pinchazo. La otra comedia que quería señalaros es La burbuja, una historia de cine dentro del cine. Nos presenta un grupo de actores que pretenden hacer un rodaje en mitad de la crisis sanitaria. La cinta pone sobre la mesa todas las dificultades que hubo para poner en marcha una filmación. Para empezar, los días de aislamiento que garantizaban que no estuviesen malos. También mantener las distancias de seguridad, evitar el contacto entre los actores y en definitiva muestra las dificultades de trabajar bajo medidas extremas. Está llena de parodias a TikTok. Y bueno, a diferencia de la francesa, a veces, solo a veces, te saca una sonrisa. Como cierre, os traigo algo que no sé bien cómo definir ni tampoco cómo evaluar. Es la última película de Abel Ferrara, el conocido director de cine independiente que cuenta con títulos como El rey de Nueva York, Teniente corrupto, no la de Nicolas Cage, o Adicción. En esta ocasión trae una cinta confusa y oscura. Y cuando digo oscura, lo digo porque todas las escenas están rodadas de noche. De ella puedo destacar que tiene algún que otro detalle simbólico interesante, como que las relaciones sentimentales se manifiesten a través de mascarillas, o que las escenas de cama sean observadas por un grupo de tipos armados. Imagino que como metáfora de la falta de privacidad. La peli se abre y se cierra con Ethan Hawke, primero presentándola y después reflexionando sobre ella. Ahí menciona que el le gustó, pero no entendió nada y que tras el montaje... Me encanta su cara de desorientado, de decir vaya ladrillo sin sentido acabo de hacer. Y es que cuando un actor no entiende la historia, cómo va a interpretar en condiciones a su personaje. Aún así, Hawke cumple, eso es ser un profesional. Pero también dice muy poco de la película. O bueno, muy poco, bueno, no, no, realmente dice muy poco porque no sabe ni qué contar. Este vídeo lo inicié mostrando la cantidad de contenido que se ha hecho sobre la última catástrofe que enfrentó la humanidad. Ver tantas pelis me hace reflexionar sobre cómo la producción cinematográfica se ha multiplicado hasta el absurdo. Y eso es algo que se vuelve un arma de doble filo. Por un lado, significa que el cine se ha democratizado, las cámaras y la tarea de montaje se ha abaratado mucho. Es decir, más gente puede hacer cine. Por otro lado, esa democratización supone dos cosas. Primero, un cine más anónimo. Cuando hay tantos artistas y tantas obras, desaparece la imagen del maestro, del autor. Le pasó a la pintura y también a la literatura. Aumentó la producción y se redujeron los nombres. Y segundo, aparecen editoriales, disqueras o distribuidoras de cine que van a intentar capitalizar esa democratización. A día de hoy un escritor paga por ser publicado y en el cine pasa igual. Netflix parasita y engulla a pequeñas productoras. El caso del hoyo es paradigmático. Una de las 10 películas más vistas de la historia de la plataforma comprada por dos duros. Buen negocio. El 80% de las pelis de las que hablamos hoy pertenecen a Netflix. Probablemente no financió ninguna, dejó que otros corriesen ese riesgo. Con el trabajo ya terminado, decidieron si lo querían o no. En este contexto, las pelis se vuelven productos y el cine, puro mercadeo. Si os ha interesado el tema, preparando esto, di con unas cuantas animaciones que también tienen la crisis sanitaria como Leitmotiv. Entre las obras hay de grandes, como Plinton o Steve Kutz. Así que si este vídeo va bien, me animo y os saco una segunda parte. Quiero dar un saludo a la gente que me apoya con una suscripción y a los que no también. Soy Ugly Boy, primo de Astro Boy y pronto vídeo sobre Tezuka. Nos vemos, familia.